Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy para el Santo Rosario son los misterios de luz Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Para hacer este Santo Rosario con más provecho, reconozcamos ante Papito Dios todas nuestras faltas En especial pidamosle perdón por burlarnos de las personas y por no ayudar a quienes más necesitan de nosotros Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por vuestra infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Primer misterio de luz El bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán Jesús fue al río Jordán Allí estaba San Juan bautizando con agua El Señor, sincero pecador, quería bautizarse y cumplir la voluntad de Dios Tan pronto Jesús se bautizó y salió del agua, el cielo se abrió Y bajó el Espíritu Santo como una paloma y se posó sobre él De repente, se escuchó la voz de Dios que decía Este es mi Hijo, el Amado, mi Predilecto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén En mi inocencia, Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida De gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Segundo misterio de luz El primer milagro de Jesús en las bodas de Caná En la región de Galilea había un pueblo llamado Caná Allí se celebró un matrimonio en el que fueron invitados Jesús, los discípulos y la Santísima Biblia La boda es muy importante porque en ella, hombre y mujer, bajo la bendición de Dios, se unen para siempre Resulta que en medio de la fiesta, el vino se acabó La Virgen María se enteró y le dijo a Jesús lo que había sucedido María le dice a los sirvientes de la boda que hicieran lo que Jesús les dijera De inmediato, el Señor hace llenar de agua unas tinajas que son unos recipientes muy grandes de piedra El agua se convierte en vino Y aquí el primer milagro de Jesús Era un vino delicioso, mejor que el que había en la fiesta Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría Llena mi vida, llena mi vida, de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Tercer misterio de luz El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión Jesús vino al mundo para traernos una excelente noticia La buena noticia del reino de Dios Con Jesús, este reino se hizo cercano para nosotros Y también se convierte en nuestro proyecto de vida La meta que debemos alcanzar Jesús nos invita a una conversión Es decir, vivir nuestra vida siempre en Él, con Él y para Él Para entrar en el reino de Dios, debemos tener caridad y misericordia con todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Cuarto misterio de luz La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Un día, Jesús invitó a orar a Pedro, a Santiago y a Juan Mientras oraba, su rostro se puso brillante como el sol Y sus vestiduras brillaban como la luz La luz que salía de Jesús alumbraba todo Concedía mucha paz Y provocaba una gran alegría a los que estaban cerca de Jesús Tanto que Pedro quería quedarse para siempre en ese lugar En ese momento, se aparecieron Elías y Moisés No como hombres como nosotros, sino ya en la gloria de Dios Y hablaban de la partida de Jesús al cielo Pedro tomó la palabra Pero por lo que se presentaba en ese momento, no sabía lo que decía Aún estaba hablando cuando una densa nube cubrió a los discípulos Que se llenaron de temor De la nube salió una voz que decía Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María Te traigo rosas con alegría Llena mi vida de gracia pura Y que mi encanto sea tu hermosura Quinto misterio de luz La institución de la Santa Eucaristía Durante la última cena, Jesús tomó pan Y después de pronunciar la bendición, lo partió y se los dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Tomó luego una copa y después de dar gracias la entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos Así, Jesús en la última cena, que recordamos el Jueves Santo Creó el sacramento de la Eucaristía para quedarse con nosotros para siempre La Eucaristía es el sacramento en el que se convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo Él está real y verdaderamente presente en la Eucaristía y lo recibimos en la comunión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En mi inocencia, Madre María, te traigo rosas con alegría Llena mi vida de gracia pura y que mi encanto sea tu hermosura Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva Y a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, y huele a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de ese destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gracias por ver el approcciario, amén